¿Qué pasa chicos? Soy Iván Turo y estamos en un nuevo video más. Hoy estamos en un... Episodio 2, 1, no sé. Dejé cocinando cristal o arena. De todos modos, da igual como les digo. No sé. Hice un episodio, chicos. Me cago en el auto de las mierdas. Hice un episodio... Haciendo el piso. Pero... Se escuchaba mal el audio y tal, que se yo. Así que... Piero a Arun haciendo el techo. Y haciendo las... Paredes. ¿Puede ser? No sé. Vamos a hacer el techo y las paredes en este episodio, así que... Quédense si quieren ver. Y si no... ¡Míganla, mírte! Espero que les guste este tipo de videos, chicos. Saben que hago lo que puedo para el Minecraft. Porque ustedes me lo piden. Me lo... Me lo piden. Me ruegan. Me ruegan. Y me lo piden. Y no. Antes que nada, un reto de... 8 likes. Venga, un reto de 8 likes para traer más Minecraft. Y si te gusta, dale a like y si no, también. Y si no le das a like, te... Te mato, ¿no? Todos los dips... En todos los putos videos que grabo, tiene que pasar un ruido o algo. Seguramente se escuche algo en esto. Me cago en la cona. ¡Aguante! Vamos a hacer el techo y mientras se termina de cocinar la arena. O el Crystal Gem. El Crystal Sims. Minecraft, copyright. Roberto, testículo abierto. Saben, chicos, que no sé comentar mucho porque soy novato en esto. Pero, no sé. Minecraft. Espero que les guste Dino Hunter Deadly Shores. Es que... Está bueno el juego. Está bueno. Y lo de las cámaras lenta cuando se disparan, no lo pongo yo. Viene con el juego ya. En sí, ¿no? En sí, ¿no? Saben, Dracol. ¿Saben o no saben? Yo creo que saben. No sé. Al retraso, chicos. Cuando soy yo, le tienes que dejar varias cosas. Una es la inteligencia. Aunque no, nunca fui inteligente. Vamos a hacer el techo por acá. Sé que no sé comentar mucho. Insisto. Pruebo lo que puedo, ¿no? Les quiero comentar de... Pokémon Shuffle. Pokémon Shuffle, chicos, no lo voy a traer más al canal. Porque no estaba teniendo tanto apoyo en sí, ¿no? Como tienen otras series como Minecraft. Pokémon Rojo Fuego. No sé. Ahora ven, eh... Dino Hunter está teniendo bastante apoyo en sí, ¿no? Lo está viendo mucha gente y tal. Así que si sigo otra vez... Voy a traer más series al canal. Y si petan el botón de likes y llegamos a este video... No sé, unos 15 likes. Venga. Me la juego. 15 likes en este video y traigo la próxima serie del canal. Después de que termine Pokémon Rojo Fuego. Voy a darle un poquito de spoiler. Pokémon Rubí. Pokémon Rubí, chicos. Y hago un bloque. Hago un bloque. Yo se lo dejo ahí. Si llegamos a 20... 20 pedazos de likes, hago un bloque. No sé. Yo creo que lo vamos a ir dejando por acá. Yo ya dije mucho. No puedo hablar más. Voy a terminar la casa fuera de cámara. Así que... Espero que les haya gustado. Denle like, suscriban y compartan. Para los videos. Todo eso. Muchas gracias. Y chau. 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 Chau.